Hola Genesis Vlog, ya es miércoles y bueno esta semana el video va a empezar con un pequeño castigo porque no se olvidó la semana pasada y lo siento pero mi celular estaba de princesa y no grababa entonces el reto que me han puesto es comerme un ajo es el más grande que encontré, ya no quedaban muchos y pues este era el que no estaba tan podrido y pues entonces me lo voy a comer no se imaginan lo que pica pica horrible, oh creí que sería más fácil, no pude pica, o sea no, no sabe así como normal, ay no sé, me picó más que un chile lamento haberlo escupido pero, ah no pude creo que estaba muy complicado de verdad, sabe horrible, no lo hagan, por favor no lo hagan, a menos que esté cocido así crudo no lo superaré en un buen rato ay que asco y bueno, no creo que no cumpliré todo de comerme el ajo pero cuando menos lo mordí, espero valga de algo no les miento, siento que se me está durmiendo la lengua de lo horrible que me supo, que horrible, no lo hagan, por favor de verdad y ya, voy a tratar de dejar a un lado mi trauma por el ajo y vamos con el tema de la semana, que es cosas fantasmagóricas que miedo y bueno, creo que debería empezar con que es un fantasma o no sé bueno, yo lo voy a empezar así y yo siempre he pensado que los fantasmas son almas condenadas a no irse porque, pues no sé, quizás hay algo que su alma no se quiere desprender o porque los seres queridos de esa persona la siguen extrañando tanto que su alma no se puede ir o, bueno, no sé, es lo que yo pienso sobre los fantasmas y pues sí, existen muchísimas historias sobre fantasmas como la llorona como, bueno, no sé, hay uno en Estados Unidos sobre la, sobre una carretera en la que se aparece el fantasma de una mujer en medio de la carretera ay, de verdad, aún siento adormecida la lengua por el ajo y bueno no podría contarles así una anécdota o muchas anécdotas mías sobre fantasmas porque casi no he tenido experiencias fantasmagóricas o si las he tenido quizás ya no me acuerdo no, yo, bueno, tengo muy fresca una del año pasado estaba con un amigo en el metro y estamos parados de repente yo sentí mucho frío y volteé a ver hacia la otra parte de la andena así y yo juro, les juro que vi a una persona pasar yo volteé a ver, me quedé así viendo cuando regreso la mirada al frente me dice mi amigo, ¿viste? y le dije, no me digas que tú también lo viste y volteamos hacia el fondo del andén que era hacia donde había pasado la persona así y ya no había nadie no había nadie, estábamos solos en esa parte del andén del metro y se sintió un frío horrible o sea, porque veníamos muy acalorados de andar en el centro de repente pues estábamos ahí tranquilos, todavía acalorados y de repente se sintió un frío horrible y vimos pasar al 100 y no había nadie creo que esa es la anécdota mía que más recuerdo y que si digo, wow, estuvo loco porque no estaba sola ya sé que no estoy loca y que no estaba sola porque no estaba sola y mi amigo también la vio y una anécdota que me acabo de acordar así, fantasmagórica es de una amiga que estaba hablando por notas de voz y me contó que en una de sus notas cuando la volvió a reproducir se escuchó una voz al fondo que decía vámonos y no había nadie con ella entonces eso también fue rarísimo no sé, de miedo yo al menos si me hubiera asustado porque una voz que yo no escuché se escucha en mi grabación no sé, qué feo y pues sí, como les decía existe muchas historias sobre fantasmas muchísimas si ustedes se saben alguna o han tenido alguna experiencia fantasmagórica compártanla aquí abajo en los comentarios me gustaría conocer sus historias fantasmagóricas ver qué tal y pues cuéntenme, de verdad yo sí quiero saber más historias fantasmagóricas porque yo casi no me sé y creo que casi no me han pasado o no recuerdo bueno, realmente no recuerdo alguna otra no se me viene la parte de ninguna otra no sé si de verdad compártanme alguna por pequeñita que sea cuéntenmela yo quiero saber y pues nos vemos la próxima semana con un nuevo video no se olviden de darle like de suscribirse de comentar de compartir no le den manita abajo no, se ve horrible eso en un video por favor no lo hagan porfa y cuídense nos vemos bye